Sabrosos, en el cual, pues nada menos estamos trabajando con toda esa gente que nos acompaña en este programa. Vamos a bailar, claro que el circo merece uno de los grandes temas ricos que quiero indicar a todos los que ganan de ustedes en este programa sabroso. Vamos a bailar el tema que nos dice, señores, más de nada, hoy felicitando a los primeros amigos Marcelo Silva, nos dice. Vamos a bailar sabroso, señores, y de la participación de Chiva Mayor, así es que todo el mundo agarra a su pareja. Bailamos sabroso, dice. Dice, muchos quieren sol, muchos quieren el mundo, así lo quieren, un saludo para la administración, para las malocas. ¡Sobre, sobe, sobe! ¡Muy buenas noches, señores! ¡Para el famosísimo Socrates, esa noche con el patrón, para la administración de Chiva Mayor, esa noche para el de, esos famosísimos Socrates, esa noche que salió el bolsaje. ¡Mira cómo dicen! ¡Sobre, sobe, sobe! ¡Aquí comenzó la fiesta, señores, con el patrón de Saúl! ¡Esa noche con los guerreros! ¡Pum, pum, pum! ¿Cómo dicen que dicen? ¡Esa noche presente! ¡Esa noche con los guerreros! ¡Ese bueno pico! ¡Eso es Punky! ¡Eva, morros! ¡Ajá! ¡Esa noche con los guerreros! 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 ¿Qué lo toca acá? ¿Qué lo toca? Iniciamos la fiesta, señores. Tiene la participación de El Oso Candela, Esperenme, el Chima Mayor. ¡Ajá! ¡Qué tonta! ¡Suave, suave, suave! ¡Una rica cumbia! ¡Es el llanto de mi guiderra! ¡Vimos, joven! ¡Es el llanto de mi guiderra! ¡Bienvenidos a la patronanía! ¡El patrón de Toluca! ¡La amenaza que nace en la zona lerva! ¡Es el llanto de mi guiderra! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Ritmo sabroso! ¡Ajá! ¡Una cumbia sabrosa! Esa noche con la presencia de Tommy Cabina. ¡Pisa manía! Toda la secta cumbiantera. ¡Ritmo, vino, y hoja! ¡Es eso él! ¡Sombra! ¡Es el talibán para David! ¡Y el fijol! ¡Saco! ¡Bienes sabroso! ¡Dice! ¡Tommy! ¡Ándale para el sonido, Sancho! ¡Bien, cabina! ¡Que se siente bien machino! ¡Hora le puedes decir! ¡Ajá! ¡Ya llegó el chivo mayor, señores! ¡Ya llegó! ¡Gualque aplauso! ¡Cluso Candela! ¡El sonido super Charlie! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Aquí dice! ¡Esa noche el sabor del patrón! ¡Y el patrón! ¡Como dice el señor Ponce! ¡Muy de ocupación es Ponce! ¡Siempre con el patrón de Toluca! ¡Aquí dice el sabor! ¡Aquí dice el sabor! ¡Como dice el sabor! ¡Aquí dice el sabor! ¡Bienvenidos señores! ¡Ami ser forever! ¡Cosipanía! ¡A todos los 18! ¡Hijos inquietos! ¡La primera fuerza! ¡Adivención loca! ¡Ese mi chamaco! ¡Bienvenidos hoy! ¡Como dice el sabor! ¡Y si no venimos a tomar! ¡Mucho menos a pelear! ¡En el Atlántico! ¡Nosotros hacemos reportar el Atlántico! ¡Niego! ¡Zumba! ¡Chochín! ¡Ese famosísimo Dani! ¡Esa noche con quién? ¡Chichuatu! ¡Esa noche con el papi! ¿Quién? ¡Chichuatu! ¡Pare trompas! ¡Sonidos cantalosos! ¡Esa noche presente! ¡22 aniversario! ¡Sonidos discomóbicos! ¡Dice el discé! ¡Eso lo toca a quién! ¡Pujeros sabores! ¡Pujeros sabores! ¡Puosa sabores! ¡Puos sabores! ¡Peos! Esa noche la música del patrón Ahora Bienvenidos señores Esta noche es a Patrón Sacativo Suave, suave, suave Esta tuña que me quema Y patrón, y patrón, y patrón Y patrón, y patrón, y patrón